Oye, mano, es que son la cagada. Te voy a contar una cosa, esto es para que lo publiques. Yo soy así, pe. La gente creerá, si está pensando en qué chivolo decir, ¿no? Para joder a la gente. No, pe. No. Cuando grabamos los One Sedge, a mí me prenden el micro y este es un estauro. No es porque, no, no te estoy mintiendo ni haciendo la bellicera de alcance. Yo llego, me ponen el micro y ya, pum. Y fluyo, ¿sí o no? Oye, el marido soy, lo dije porque justo había visto un reclame de Popeye y el P. Y se me ocurrió que era nada, el marido soy, dije. Y como dije, Popeye y el marido soy, al toque nomás, se me vino, chivo la espinaca, ja, ja, y me acabo de la risa, ye, ye, y comienzo, ¿me entiendes? Pero no es para que eso quede, pe. No es para que quede, ¿me entiendes? Pero ha quedado, porque, no te miento, mano, pregúntale a Jota, yo les he pedido que no lo dejen. No, mano, ¿qué va a hacer? O ya, mano, voy a hacer un intro más al araco, pe. O yo, o ya lo mismo, pero otra vez, no, mano, no, no. No me hicieron caso, mano, lo dejaron. No quisieron, pe, ojo. Y lo dejaron, ¿entiendes? Entonces ya, ahí quedó, pe, mano. Pero no los busco, pe, ojo. Ni los chivolos, ni las otras cosas que digo y a la gente les vacila, ¿no? Cada one six tiene algo que la gente creo que se le pega más. El vamos ahí, vamos allá, en el segundo. La na, la, 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 en el otro. Y los chivolos, cosas así, ¿no?